Música 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 Arroco, picadillo, yuca Arroco, picadillo, yuca Arroco, picadillo, yuca Salte de la nueva, cua, 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 cua Viva, viva, viva Vivo, viva ¡Vamos! me pido, anabacoa, ay que yo me vaya a guanabacoa, anabacoa, yo conocí un camparrito que vivía ñuanabacoa, anabacoa, No tengo ámbito, ¿eh? No tengo ámbito, ¿eh? No tengo ámbito, no tengo ámbito, ¿eh?